PRODUCTIONES PEGASO nos da porque pues la verdad que desde que tuvimos un contacto, se puede decir que un poco más directo entre los dos, pues pasaron muchas cosas Pegaso, la verdad que cosas que ya vivimos una pandemia, regresamos de la pandemia y ahorita hemos visto que tanto tú como yo hemos sido testigos de los movimientos que está tomando el ambiente, sonidero, claro y qué bueno que toca ese tema, porque en tiempos de pandemia mucha gente se sensibilizó, mucha gente entendió muchas cosas, pero el señor Arnulfo, me permites hablarte de tú, sí claro, ok gracias, siente que el movimiento actual, existe la hermandad sonidera como tal, como la han llamado, hemos visto desafortunadamente que ha ido en declive precisamente por muchas cosas que se han suscitado. Mira, yo pienso que como tal sí somos una hermandad porque se ha visto a través de la historia que en el momento que es requerido el ambiente sonidero actúa de manera inmediata, ¿no? Yo creo que la verdad sí existe la hermandad y pienso que somos como una familia, ¿no? En una familia pues hay hijos buenos, hay hijos malos, hay hijos que te respetan bien, hay hijos que la verdad luego ya se sienten tan poderosos que no te respetan, pero son tus hijos, pero son tus hijos, ¿no? Y a todos los quieres, ¿no? Entonces así es la familia sonidera, ¿no? Que hay personas que en un momento dado se dan a querer y son queridos, ¿no? Y hay personas que en un momento dado pues su comportamiento, su manera de ser hacen que la verdad pues ellos mismos sientan que no formamos parte de una familia, ¿no? Pero yo creo que con todos los protagonistas yo pienso que sí, que es una familia, que estamos hermanados, que no estamos dirigidos, a lo mejor esa es tu pregunta, eso sí, la verdad no estamos dirigidos y lo digo perfectamente, ahorita pues muchos están tomando cada quien el camino por su lado y ahorita estamos en una época donde hay mucha gente que se aprovecha de nosotros, ¿no? Y esa gente que toma ventaja de nosotros creo que es la que está ocasionando que nosotros estemos divididos porque ya lo dice la historia, ¿no? Que divide y vencerás, ¿no? ¿Pero de qué forma? Porque no vamos sobre el mismo lugar, ¿sí me explico? ¿A qué me refiero sobre el mismo lugar? Nosotros debemos divertir a la gente y nosotros, cada quien con su estilo, pues, hacemos una labor hermosa que es este, yo lo veo desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Lo dicen los psicólogos y lo dicen los estudiosos que la verdad la música hace que tu cuerpo humano se relaje, pero no puedes lograr eso si los protagonistas generan, generan odio, generan división, entonces ahí creo que deberíamos nosotros estar unidos y decir, ¿saben qué? Porque en esta familia nosotros vamos a mantener estas bases que sean inmovibles, ¿no? Para que en un momento dado quien quiera estar con nosotros, pues, no pueda llegar y abusar de otros, ¿no? Ok, por eso era la pregunta, porque realmente sí existe esa parte, ¿no? Existe la envidia, existen, pues, las piedras en el camino. Yo creo que debería de ser una familia sonidera, pero desafortunadamente hay gente que, pues, no comulga con eso, ¿no? No, tratan de sacar su beneficio, ¿no? Tratan de sacar su beneficio y el beneficio es personal. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo ahorita que ahorita está pasando en la actualidad. Hace de dos años para acá han surgido dos movimientos. Uno se llama el movimiento de sonido pirata y el otro se llama un movimiento de sonido, este, ¿cómo se llama? Famoso, ¿no? Son dos personas que la verdad les han generado noticias. Hay personas que me imagino que ellos pagan y de una otra forma se han colgado de la trayectoria limpia y sana que hemos tenido muchos, ¿no? Y especialmente un servidor, ¿no? Porque los dos desde los eventos de hace dos años de San Juan de Aguismán Alco y de este año que tú estuviste, tú estuviste presente y tú, si alguien te pregunta, tú puedes decir lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó es muy diferente a lo que la jauría de todos los que sacaron este material gráfico. Sensacionalismo. Sí, el sensacionalismo fue muy diferente a lo que realmente se vivió, ¿no? Realmente no hubo ni uno solo que fuera objetivo, ¿no? Que tuviera, que le dijera al público, vamos a mostrar lo que realmente sucedió con objetividad. Esto fue lo que realmente pasó. Y hubo drones, cientos de cámaras, hubo una tecnología que debió haber estado a favor del movimiento, no a favor de nadie, a favor del movimiento solidero. ¿Por qué? Porque ese baile se hizo a través de los años y se hizo teniendo confrontaciones con las autoridades en donde los jóvenes sacaron el derecho a divertirse y armaron una revolución. Bueno, obviamente yo estaba ahí presente y yo soy el que más ha tocado en ese poblado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos ha costado un poco de trabajo construir no solamente esa plaza, ¿no? Sino también te puedo mencionar el carnaval de Martín Carrera, te puedo mencionar los ejidos de San Juan de Aragón, te puedo mencionar los eventos del Peñón de los Baños, o sea, eventos que son tradicionales y que se han ido formando a través del tiempo, ¿no? Y que hasta ahorita, por ejemplo, en el Distrito Federal todavía sigue habiendo bailes porque las autoridades valoran algo que es algo jurídico que sustenta el que ellos den permisos, que se llama tradiciones. Claro, pero eso tuvo que construirse de ceros, ¿no? Porque no, como en todos lados, no es tan fácil un permiso. No es una cosa fácil, ¿no? Es un conjunto de procedimientos tanto legales como ambientales, como culturales y sociales porque se juntan muchos jóvenes y dicen vamos a hacer esto, ¿no? Y yo no debe de apoyar a uno como adulto, tiene que apoyar a los jóvenes, ¿no? ¿A qué? Pues a que de una u otra forma se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces no ha sido fácil, ¿no? Pero la gente paga, los sonidos yo los entiendo, ¿no? Porque los sonidos todos estamos en un derecho de querer trascender, de ser un poco más de lo que ya somos. Claro. Todos, yo admiro a todos los que son, pero antes, antes ¿cómo lo hacías? Pues trabajando más duro, ahorrando más duro, sacrificando a tu familia para que en un momento dado pudieras comprar una bocina, pudieras comprar un bafle, pudieras comprar una iluminación. Te costaba trabajo, tu familia sufría y poco a poco ibas escalonando. Bueno, pero hoy en la actualidad nada más lo que se ha visto es causar sensacionalismo, que llegue a tener un impacto tal que a la mera hora, ¿qué pasa? Que de la noche a la mañana lo que nosotros hicimos en cuatro décadas o más, si ellos lo tengan hasta más en cuestión de unos meses, ¿no? Ok, sabemos, sabemos que el sensacionalismo deja dinero, obviamente, ¿no? Precisamente por eso buscaron, yo creo ahí, este, no sé si llamarlo un confrontamiento, porque realmente ¿qué fue lo que pasó ese día, no? En Tienis Manalco. Yo, pues por lo que yo pude vivir, era, este, pues un audio muy rebasado por parte de este, de sonido famoso, pero lo que me llama la atención a mí, no sé, si cómo funciona esto, ¿no? Este, si es de verdad muy frontal, este, tocar así, porque yo vi, obviamente, este es mi espacio, pues yo cierro mi espacio, ¿no? Yo voy a divertir a la gente que está aquí en medio, pero no, yo vi que había, este, baffles dirigidos hacia sonido cóndor, o sea, así es como funciona, se vale, no sé. No, no, fue un complot realizado previamente, este, maquinado, realmente ellos en el espacio mío pusieron un audio y este, a lo mejor eso no tiene tanta maldad. El problema es que ellos debasaron unos metros más su espacio y, aparte, cuando mi gente les quiso reclamar, pues sacaron armas, sacaron armas, encañonaron a uno de mis trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Que la verdad se espantaron tanto, es verdad, esta persona que le pusieron la pistola, pues la verdad, y es una persona muy conocida, ¿no? Todo el ambiente lo conoce porque no nada más ha trabajado conmigo, ¿no? Este, y a la mera hora lo encañonan y él sabe perfectamente quién lo encañonó y todo porque los conocen, es una persona muy conocida en el medio. Entonces, pues a la mera hora ya no quería trabajar, y si ya no, ¿sabes qué? Y se juntaron varios, no, es que ya vámonos y que no, es que nos van a hacer. Entonces, cuando yo llego, yo llego a calmar la situación. Obviamente a mí no me dicen del arma porque si me hubieran dicho del arma, pues a lo mejor las cosas hubieran tomado otro camino, ¿no? Pero yo lo único que hice es guarden la calma, tranquilos, va. Entonces no pasa nada. Entonces, si sube una persona a mi cabina y yo veo que está hablando con mis hijos. Entonces, a la mera hora mis hijos, como iban a tocar alternar conmigo, obviamente a la manera de respeto, pues ellos siempre me respetan mucho y me dicen, papá, ¿qué horas que empecemos? Y le digo, ¿sabes qué, hijo? Tranquilo. Ahorita nosotros ya tenemos una hora, a tal hora empiezas tú. Y sí, ya empezaron. Y tú estuviste presente ahí, Pegaso, te diste cuenta de esto. El audio que pusieron en medio, ellos no se prendió cuando tocaron mis hijos. Tengo unas grabaciones, creo yo, y digo, y con todo respeto, y he platicado con muchos, que la verdad es, pues, tranquilamente el audio de nosotros era el que se oía más poderoso allá en todo, de Anguismanalco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estaba tocando los hijos del Kiss, pues el audio entraba hasta allá adentro y no podían tocar ellos porque el audio, y con usted que yo puse en mi área, en mi área. Entonces, pues ya llegó un momento que mis hijos con mucha insistencia me estaban preguntando, ¿a qué horas vas a empezar, papá? ¿A qué horas vas a empezar? Y yo vi que estaba hablando con esta persona, que igual a lo mejor lo conoces. Es una persona que le gusta el amarillismo y que les gusta este tipo de cosas. Y digo, para que la gente que nos está viendo en el público, fue el que hizo grande la noticia de lo de Faria 97 cuando surgió el robo de Café Tacuba. Él fue el que realmente lo hizo, noticia que se hiciera viral, y lo malintencionó y lo giró todo para beneficio de Faria 97, ¿no? Entonces, estaba ahí en la cabina y yo veía que le preguntaba. Y él, con su teléfono, veía que estaba yo aquí. Yo desde ahí me empecé a ver que algo estaba mal. Yo a mis hijos nunca les dije a qué horas iban a tocar. Síguele, síguele, síguele. Entonces, llegó un momento que yo me recargo y estaba yo viendo a mis hijos, analizando su presentación, sintiéndome orgulloso de mis hijos, ¿no? Pues unos minutos después me manda un agente del público y me dice, güey, mira, y me mandan que me tomaron una foto y ya le habían hecho un meme diciendo, el sonido cóndor desconectando el audio de famoso. ¿En serio? Así, en serio. Y ya andaba corriéndose. Entonces, yo vi y dije, estos quieren hacer noticia de aquí. Digo, yo te lo puedo contar con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo y eso. Sí, claro. Entonces, de momento, cuando entro, en ese mismo momento, todavía ni siquiera estaban listos bien para entrar ellos. Y entraron, y pues sí, obviamente, pues donde estaba su audio y donde estaba la parte de nuestro público, pues obviamente la gente se abrió porque se oía asqueroso, ¿no? O sea, se oía asqueroso. Sí, ese audio se oía asqueroso. Saturado. Saturado. Y no duró, yo le calculo que duró el audio a lo mejor media hora o 45 minutos, porque al último terminó todo dañado. Pero, pues imagínate dos audios. Un audio asqueroso y el otro fuerte. Sí. La gente se hizo a un lado, ¿no? No, pues ya estaban publicando, publicando, así como te digo, publicando fotografías donde decían, sonido los juniors y estaba llenísimo. Sonido cóndor y se veía el hueco de donde estaban los bafles. Ok, ok, ok. Entonces ahí fue cuando ya identifiqué a esta persona. Le digo, tú ya no puedes estar aquí. No, pero ¿por qué? Le digo, mira, no puedes estar utilizando. Y aquí lo tengo, digo, aquí tengo la fotografía para que en un momento dado nosotros pudiésemos... La situación es darnos cuenta que era un complot. Ok, ok. Que querían hacer noticia. Y ya lo habían intentado hacer. Unos días antes lo intentaron con que un payasito se aventó a las cabinas y hicieron pruebas de cómo hacer viral una noticia sonidera. Entonces, ahí ya cuando entiendes ya con inteligencia que ya están tratando de hacer ese tipo de situaciones para beneficiar a una persona, ahí es donde yo me pongo a pensar pegazo y decir, pues hay que tener cuidado porque un día va a suceder una desgracia y la desgracia no la podemos generar nosotros, ¿no? Nosotros nos divertimos, o sea, divertimos a la gente, eso no es la labor, pero no puedes hacer algo, y yo lo digo así con sinceridad, no puedes hacer algo que en un momento dado dañe el movimiento sonidero y que la imagen que a nosotros nos ha costado cuatro décadas, no puedes hacer algo, pues no puedes hacer que en un momento dado de la noche o la mañana se caiga, ¿no? Pero aquí, ¿qué está pasando? Porque obviamente nos damos cuenta que un sonido que se vuelve viral de momento, pues ya va arriba de una trayectoria, de una historia, ¿no? Este, aquí ¿quién tiene la culpa? El empresario, el sonido que se presta para esto, porque al final del día, pues ahí ya se pierde el respeto, ¿no? Yo digo que aquí los culpables realmente son los protagonistas, los que hacen la noticia. Obviamente a lo mejor el que paga, por ejemplo, este, si yo me pongo a hacer, a analizar un personaje, te voy a poner un ejemplo, si me pongo a analizar, dices famoso, y yo empiezo a buscar a través de las redes y los meo, y te das cuenta que ya peleó con Fantasma, peleó con Lucky Star, peleó con Master Boy, peleó con todos los sonidos de Puebla, o sea, todos. Y luego te das cuenta al primero que le rentó a su equipo, que se llama Sonido Poblano, y peleó con Sonido Poblano. Ni siquiera es decir unas palabras de agradecimiento porque él lo ayudó a crecer. Bueno, ni siquiera la persona que le rentó el audio de San Juan de Aguizmanalco, si tú lo entrevistas, la verdad no va a hablar cosas buenas de, me refiero a un señor que se llama Napoleón, don Napo, don Napo, pues ni él va a hablar cosas bien porque dices, oye, mejor tú en tu transmisión me dices unas palabras y dijiste que con quien me enfrenté en Aguizmanalco con la mejor producción de Puebla, mejor tú. Ok. Me hiciste el favor, me llamó la gente, oye cabrón, que tu equipo, que mejor tú que esa persona, ¿no? Entonces ya empiezas a ver que es una persona que realmente quiere poder, 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 ¿no? Entonces es esto, y no nada más me refiero a él, me refiero generalizado, ¿no? Debemos de controlar el poder, porque ya hay cosas establecidas, Pegaso. Hay gente a la que tienes que respetar, pero sobre todo respetar al público, porque estas personas que mencioné, no sé si su inteligencia les permita decir, a ver, espérame, espérame, detrás de Cóndor, Cóndor es el que habla, Arnón Favilar es el que habla, pero detrás, primero que nada tiene una familia a la que puedes dañar su esposa, sus hijos que también están dentro de este movimiento. Y detrás de él hay miles de personas que en un momento dado lo siguen. Entonces si tú te metes, si tú intentas dañarle la imagen, ellos sí conocen la trayectoria, porque están al pendiente de las redes sociales, porque se meten a ver los videos, los TikToks. Es enfrentar público. Sí, enfrentar público, así de fácil. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ya ha pasado, ya ha habido este tipo de antecedentes y la verdad no han sido los resultados muy satisfactorios. Y la verdad que esta persona, que te digo, causó un conflicto entre un servidor y el sonido samurái. Y que la verdad, afortunadamente yo, no pasó nada. Al final terminó en un evento que tocamos y yo fui y toqué y todo. Pero el público sí, en un momento dado, sí quedó muy molesto. Y la verdad, cuando él, luego muchas veces, digo en paz descanse, pero dijo cosas que no debió de decir y específicamente el sonido cóndor, tuvo unos problemas muy fuertes, muy fuertes en el Estado de México. Y él también tuvo problemas muy fuertes en Puebla, problemas que hasta se publicaron. Entonces, ante esta situación, yo creo que nosotros debemos ser muy ecuánimes, manejar las cosas con mucha tranquilidad, dedicarnos a lo nuestro. Si realmente queremos hacer o crecer, pues fácil, ¿no? Pues es hacer tu trabajo bien, es trabajar como trabajaron los otros. Pero si quieres sacarte la lotería y de la noche a la mañana con un videíto, con un TikTok, pues creo que esos videítos y los TikToks tienen duración, ¿no? O sea, no hay algo que sea eterno, ¿no? Y aparte, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que ya el pirata de hace dos años, ahorita ya no es, sí, tendrá camiones y audio, pero ya no es la misma sensación. Sí, ya no es la misma fuerza, claro, ¿no? Digo, sí que es tu amigo, ¿no? A lo mejor, perdón, si te molestas, veo que tú le hablas con mucha familiaridad y todo, pero yo estoy diciendo la cosa real, ya no es lo mismo. Lo que pasa, sí hay una presión con Julián, pero también hay cosas que no comparto, ¿sí me explicó? Sí. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, y siempre lo voy a decir. O sea, cuando yo no esté de acuerdo con alguien, lo voy a externar, ¿no? Y lo voy a hacer con todo respeto, porque, digo, si hay oportunidad, al rato platico algo que se vivió precisamente por una entrevista que le hice al señor César Juárez, y que platiqué con Julián, y ahorita, bueno, hasta que lleguemos a esa parte, ya les explicaré por qué no estoy de acuerdo muchas veces en cómo se manejan las cosas, ¿no? Debemos de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Ahora, Arnulfo alcanza una madurez donde dice, bueno, pues vamos a hacer algo constructivo, vamos a hacer las cosas bien. Quiere sumar, pero en el determinado momento que le dijeran a Arnulfo, ¿sabes qué? Que te queremos otra vez en Tianguismanalco. ¿Sabes qué? Se va a repetir la historia. Va un famoso, va un sonido cóndor. ¿Se prestaría, Arnulfo, para esto? Bueno, primero que nada quiero explicarte que las cosas no han sido de igual manera. Hace dos años, cuando surgió la controversia pirata cóndor, pirata estaba en el lugar donde yo estuve este año. Enfrente, el famoso estuvo en el mismo lugar y donde hoy estuvo, no sé si Fania o Manhattan, o sea, en la esquina contra la esquina, atrás exactamente de lo que era famoso, ahí estuve yo. Es el peor lugar de todos, ¿no? Y sin el cambio, las cosas fueron muy diferentes. O sea, a los 30, 40 minutos de que yo empecé a tocar, realmente, pues ya famoso, ya no tenía más que 200 personas, ¿no? O sea, y el pirata, lo que dije yo, y lo vuelvo a decir hoy, dije, él con su show que trae, nada más la gente le va a aguantar 30, 40 minutos. Y así fue. Hacía punto, yo no dije más, no ofendí, no nada. Yo les dije, con el show, que les van a aguantar tanto tiempo. Y así fue, y dejó de tocar y se quedó vacío. Entonces, ante esta situación las cosas cambiaron. Hoy fue diferente, ¿no? Porque hoy estábamos frente a frente, pero porque ya tenían preparado todo esto. A la mera hora, no nada más hubo eso, ¿no? No, pues hubo gente que le llevó cosas para regalar y gente que en un momento dado tú has ayudado, ¿no? Y dices, guau, ¿por qué te hacen eso? Dices, ¿por qué se prestan para hacer eso, no? Una persona, digo a ti, con toda la sinceridad, digo, y te lo voy a decir aquí enfrente de las cámaras, no quiero que abandemos mucho de esto, ¿no? Pero tú fuiste testigo de la labor que yo hice en pandemia con muchas personas que en un momento dado pasaron. Supe, yo me enteré, no había muy buena relación, pero me enteré que estabas pasando por un momento muy mal. Y yo te llamé, me solidaricé contigo, te estimulé a que en un momento dado salieras adelante de lo que estabas pasando, ¿no? Así, y todavía agrego mucho más a una persona que se dedica a la venta de discos, pues no le llevo un monche de discos para regalar y dices, guau, pues ¿qué les he hecho? O sea, tú encuentras, te encuentras la respuesta, dices, este, ¿por qué hiciste eso, no? Y al final, así es, ¿no? La gente, ¿no? Han ganado de ti, les has servido por mucho tiempo, pero la verdad al último ellos ahorita están votando por la viralidad. Y si eso les da dinero, pues sí, que lo sigan haciendo, ¿no? Pero la familia sonidera que no la toquen, porque la familia sonidera no es cóndor, ni es la changa, ni es Pedro Perea, la conga, ni es... Somos todos. Claro, es una historia. Somos una tradición. Y atrás de nosotros están muchos que están con Dios, que trabajaron para esto. Muchos como don Pablito Perea, como don Roberto Herrera, como don Fernando Alcalá Záfrica, como Pepe Miranda. Entonces, gente de esas, pues no les podemos dañar la imagen, ¿no? Esto tiene que seguir siendo por muchas... porque si ya llevamos seis generaciones, seis décadas en este mismo lugar que tenemos, en el gusto del público, pues yo creo que en un momento dado debemos de seguirlo haciendo, ¿no? Que no lo dañen, a lo mejor que, digo, aquí toda esta controversia surge porque ellos no se van a Campeche, no se van a Veracruz, no se van a Sonora, no se van a Chihuahua, no se van a abrir brecha para otro lado. Lugares difíciles, claro. No, ya llegan donde está peladita y a la boca, no se van a buscar sus empresarios, empresarios que tú has ayudado a crecer, los conoces desde que no eran mucho. Y a la mera hora, ¿qué pasa? Que ya cuando ya tienen un capital y todo, pues obviamente van y los buscan y hay personas que tienen a su servicio, que van y dicen, oye, aquí te traigo a fulano de tal y vamos a meterlo. Sí, claro. Y les dan facilidad, entonces dices, es el problema porque lo hacen, pues como quien dice en tu casa, ¿no? Yo sí he visto que, obviamente yo no estoy en contra de que les vaya bien, qué bueno, ¿no? Que pues obviamente también tienen una familia, también tienen... Coincidimos. Entonces, pero sí, yo creo que sí difiero yo un poquito en el respeto hacia la historia, hacia la cultura y eso siempre lo he comentado, digo, con todo respeto también para ellos. Sí, yo tampoco, yo no estoy en contra porque yo soy una gente que la verdad basa su vida, o sea, mi vida a mí, a la baso en mí. Yo no me ando preocupando por los demás. Ahorita, por ejemplo, tenemos que hablar porque surge la controversia, ¿no? Qué pasó, mucha gente pensó que me había destrozado en el audio y eso es mentira. A mí nunca me falló el audio. A ellos se les apagó como cuatro o cinco veces. Llegó un momento en el que la gente le chifló. Llegó un momento... Ahora, ¿por qué no pudimos dejarlos sin gente? Pues simple, porque era demasiada la gente. O sea, aquí ya no cabían en donde yo estaba. Exacto. Mandaron a que se pelearan ahí. El error grande que yo cometí, que me lo critica mucho mi familia, es que cuando yo quise hacer una aclaración, yo no lo quise hacer de una manera inmediata, lo fui diciendo poco a poco. Obviamente, la gente seguidora de Condors y Medio lo entendió porque ellos me siguen, ¿no? Pero a lo mejor me sigue una parte, un 25, 30, 40 por ciento del ambiente sonidero, pero el otro 60 por ciento, el otro 70 por ciento... Son espectadores. Son espectadores que no supieron realmente con lo que pasó. No supieron. Yo les publiqué en mi red social un video donde abrimos la plaza, porque a mí, haz de cuenta que me invitan a tocar ahí, en Tianguis Manalco, y resulta que el evento mío está llenísimo. Entonces, el presidente municipal dice, no hay permiso para que toquen los sonidos aquí. Coge tus cosas y vete. Entonces, yo llego a un momento y le digo, pero a mí, ¿cómo es posible que contraten mis cosas? ¿Sabes a quién contratas? Contratan el escenario, todo. Haces tu presentación política, cumples. Y digo, ya cuando la gente ya está queriendo hacer divertido, me dices que no. Agarra un policía y dice, no, bájale. Y le digo, no toques mis cosas. Ahí se empieza a armar el problema. Mi mujer se quiere meter. Un cabrón policía la avienta. ¡Chin! Se arma una que la gente no lo sabe, pero quemaron una ambulancia. Iban a quemar el palacio municipal. Y los chamacos como locos queriendo que me soltaran, porque me llevaron detenido. ¡Ah, caray! Me llevaron detenido y me tocaron ni chingadazos. Y ya estaba yo, ya me iban a meter a una celda cuando les dicen, ya hicieron esto, ya hicieron otro. Y me abre el presidente municipal y me dice, ¿usted puede calmarlos? Digo, sí. Por favor, sal de cármelos. Con una sola condición. Nos vas a dejar tocar. Ajá, sí. Ok. Y cualquier cosa que pase, tu gente que te asesoró mal es la responsable. Yo voy a hacer todo lo posible. Pero es que yo dije, si ahorita ya quemaron un... Porque dijeron, es que ya quemaron una ambulancia. Entonces yo dije, si algo pasa, ¿me van a decir que fue por mi culpa? No, no. Yo hice que lo aceptaran ahí, sí. Y salgo y, muchachos, tranquilos. Ya queriendo verse agresivo, le digo, con calma. Ya he conseguido que la verdad nos den permiso de tocar. Y a partir de este momento, y sí lo dije públicamente, de Aguizmanalco, también tocan los sonidos. Y así fue. Ajá, sí. Como trabajé yo. Entonces esta historia la conté, y hay una grabación que se hizo viral hace mucho, ¿no? Una grabación donde todo lo que te estoy diciendo ahí aparece. Entonces, yo no lo conté cómo es. Ahorita lo que te estoy diciendo, la gente, pues puede saber cualquiera de quién es Cóndor, ¿no? Tú puedes saberlo, a lo mejor te entrevistan, a lo mejor pasan a tu opinión. Sí, porque hay redes sociales. Porque me conoces, porque eso. Pero también lo deben de hacer con los otros protagonistas, ¿no? Saber que los otros protagonistas, de otra forma, también tienen una historia, ¿no? Y a lo mejor una historia que no es tan aceptable para nuestro movimiento. Y si la gente lo quiere aceptar ahí sí como es, bien. Pero mira, ¿tú crees realmente? Nosotros tenemos una historia gráfica. Gráfica que quiere decir que hay muchas fotografías, muchas cosas que se escriben, muchas entrevistas. Tenemos una historia videográfica. Hay muchos videos. La gente sabe qué comemos, qué desayunamos y qué ponemos, qué tocamos, qué nos gusta. Eso no lo podemos mentir. Y ahí te va. ¿Tú consideras que realmente el sonido famoso le gusta a la música en los temerarios? No. No. Es mercado técnico. Nunca en su vida me había tocado una melodía. Nunca en su vida había tocado una sola melodía. Pero en ese momento, en ese momento que pasó todo, hubo una tendencia por los temerarios, por el regreso, por la diferencia que tenían entre ellos. Generaron una tendencia y se colgaron de ahí. Así. Sí, utilizaron la mercadotecnia. Utilizaron la mercadotecnia, ¿no? Todo está bien. Lo malo es que en un momento dado haya armas. Lo malo es que en un momento dado agarren a tus empresarios y faltando cinco minutos para que empiece el evento te dicen, no, pues aquí van a cambiar las cosas. Aquí esto va a costar tanto si quieres y si no, hazle como quieras. Ahí es donde varían las cosas. Ahí es donde ya echan a perder el movimiento solidero porque el movimiento solidero nosotros lo hemos ido creciendo. Los empresarios, a mí, pónganme el nombre, en México y en Estados Unidos, de cualquier empresario, de cualquiera, de cualquier lugar. Ahorita está aquí un amigo que me conoce de años y que en un momento dado, pues no tenía sonido en ese tiempo. En ese tiempo se tenía que andar chingando, vendiendo su publicidad y poniéndose en el suelo y andando aquí y allá. Y es el Lalito fanático. Y juntos construimos Puebla. ¿Quién sabe la historia? No fue fácil. No fue fácil. Nos costó. Yo lo veo desde este punto de vista. Yo creo que Arnulfo no tiene la necesidad de estar viviendo este tipo de situaciones porque regularmente lo vemos con pocos sonidos. No es así como que haga unos carteles como los tienen que hacer actualmente, muy robustos, muy rebasados, porque lo vimos hace apenas unos días. ¿En Tacubaya? Sí, en Tacubaya. Que fue una locura, ¿no? Estando fondo. No, fue una locura y estadísticamente hablando, mire, yo tenía muchos años. Es más, la historia va a decir que ya tenía más de 30 años donde no tocábamos en una sola noche, en el mismo día, en diferentes lugares, a una distancia de 45 minutos, no tocábamos todos los sonidos de México y todos con gente, ¿no? Obviamente, pues, muchos dijeron unos cartelotes tamaño Caguama y en todos los lugares hubo gente y en todos los lugares hubo sonidos. El único que estuvo solo fui yo. Y la verdad que de una otra forma podemos decir que la verdad fue un baile muy ordenado, que sí hubo por ahí un coronato, una persona que se pasó sin que lo revisaran y los policías lo iban a sacar. Entonces, se hicieron de palabras. Pues dicen que alguien disparó un arma, yo nunca oí, pero realmente me habla mi hija, que vive en Iguala. Me habla mis hijos que estaban en Estados Unidos. Papá, ¿qué pasó? Inmediatamente ya estaban preparados para balacera en el evento de Condole. Y por eso ahorita estamos publicando muchos videos y por eso ahorita hay muchos TikToks porque la gente que estuvo ahí dice momento, aquí esto fue así, estuvimos bailando y hasta que se acabó, se acabó. Volvemos a lo mismo, el sensacionalismo. El sensacionalismo, pero ya están preparados para eso, ¿no? Se corren las noticias y eso no debe pasar, estamos creando noticias. No podemos crear noticias malintencionadas, ¿no? Yo lo digo así con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer, mira, hacer un análisis, a ver, ¿quién es Cóndor? Va, es Cóndor, dice, ¿qué es esto? ¿Hace esto? Si realmente yo he sido con cierta importancia y he sido fundamental para el ambiente sonidero, no, pues, déjalo que pase. Porque a lo mejor hace algo bueno y nos lleva donde hay algo bueno. Que vean la historia desde nivel radial, desde nivel, este, con las agrupaciones de Estados Unidos, con las agrupaciones de Puebla, la creación de música, el apoyo a agrupaciones mexicanas. Si yo soy fundamental, pues, que me dejen pasar, pero no que me metan el pie. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor me caigo, pero yo me levanto. ¿Por qué me levanto? Porque va a haber un chingo de cabrones que hay detrás de mí que van a decir, así me ven que me caiga la gente, me ha levantado. En todas las cosas donde yo me he vuelto viral, inmediatamente el público me ha ayudado a que la imagen, por más que se quieran aferrar en dañarme. Obviamente ya vieron que yo ya soy un poco, este, vulnerable a ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, yo me he vuelto viral varias veces, aunque no para, no para en un momento dado ganar dinero, ¿no? Pero sí me he vuelto viral, porque la verdad yo fui el primer. Las circunstancias. ¿Te acuerdas del video donde, donde se le cortan todo el contexto y los dejan los 20 segundos donde yo agarro el saludo y se lo jalo, arrebatándose a una persona que lo hice de una manera educada, a la mejor efusiva o brusca? Es el momento, ¿no? No, espérate, espérate. Pero acaban de publicar un video de nuestro gran amigo César Juárez, donde hace mínimo 30, 40 actos peores que estos, pero realmente hay gente que tiene suerte hasta para eso. Inclusive, ¿no? Con el chavo este que tuviste que sacar, ¿no? Y otro. Que también se volvió viral. Otro que realmente se metió y no comprenden, pero me agarra el chavo, estaba muy drogado y me agarra así, me encajó los dedos y me estaba apretando. Y yo lo único que hice, 20 para acá, porque me estoy protegiendo, mi persona se tiene que proteger, no creo a alguien que, ah, porque veo una cámara, ah, pues entonces golpeame. No, no, no. Es el calor de lo que pasa, ¿no? Aquí algo que quiero comentar y que en algún momento lo platiqué, obviamente, con gente cercana, con amigos. Yo, este, obviamente, el público nos merece un respeto, ¿no? Nos debemos al público, pero también somos seres humanos, también corre sangre por nuestras venas y de repente, este, somos un tanto miserables y nuestro instinto de supervivencia hace actuar de alguna manera, ¿no? Sí, correcto. Por mucho, por mucho que nosotros queramos respetar al público y todo, llega el momento que, este, y lo digo honestamente, ¿no? Y si me van a afundar, ni modo, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, pues yo siento que estaba uno protegiendo, ¿no? Su entorno, su trabajo, su familia, ¿no? Sí, claro, o sea, mi esposa. No, y ahí, por ejemplo, el día del, eso que nos estaba mi esposa, este cabecera se le puso atrás. Entonces, yo realmente guardé mucho la calma porque sabía en qué lugar estaba. No me va a dejar mentir, Lalo, pero la verdad, ahí es una zona peligrosísima. Ahí entre los límites de la sierra, de la sierra mixteca, entre donde se juntan Oaxaca, Puebla y Guerrero, realmente es una zona donde realmente, por condiciones políticas, sociales y económicas, es una zona muy difícil. Pero yo es una zona, además me quieren, ¿por qué? Porque yo los chamacos los he comprendido. Me he convertido en su padre, en su maestro, en todo lo que ellos quieran, pero nunca he tenido un solo problema, jamás, y nunca he tenido un solo problema. A mí me respetan, y a mí la policía me dice, contrólenos. Y yo he salido a dar la cara y ¿saben qué? Cálmense, muchachos. Cálmense. No que, por favor, ya a ver, suelta eso, a ver. La gente me ve diciendo, manches, este cabrón, ¿cómo le hacen caso? ¿Por qué? Pues porque yo creo que me lo he ganado, ¿no? Todo eso, yo me lo he ganado, y si soy controversial, yo hoy les mando un mensaje a todos mis compañeros, a todos, a los chiquitos grandes, a los que acabo de mencionar, a los que no mencioné, es que ellos deben de vivir su vida, y si alguien te dice, oye, cabrón, yo te ofrezco una campaña, vas a ver, y mira, dile al cóndor esto, o fórzalo a hacer esto, es más, yo voy a poner un video donde la verdad ahí interprete la gente que se trata de cóndor, cabrón, y vas a ver que lo vas a lograr, provócalo así. Yo creo que hay de uno de tener decencia para decir, no, vamos a buscarle por otro lado, vamos a decir que tengo más luces, que tengo estructura, que tengo, que tengo más baflis, ¿no? No podemos generar noticias así a costa de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de mí hay una familia, una familia que, que la verdad, noche con noche, hoy, este, me he cargado, desde hace algunos meses, de hacer patente la labor que realiza mi esposa estando cerca de mí en la cabina, ¿no? Ella se encarga de mover los gráficos de las pantallas y se encarga de mover los láser. Entonces, no es una cosa fácil porque la verdad tiene que seguir un ritmo, tiene que hacer unas cosas y que tiene que saber y conocer, ¿no? Entonces, procuro de que, y ahora va, luego se enoja porque no le gusta, ¿no? Pero aún así, yo lo hago para que la gente sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se va a decir, oye, la señora, pues, ¿qué hace ahí ganándose los reflectores? ¿No? No, pues, está trabajando. Está trabajando, claro. Y se vale, además. Y mis hijos, a ti, a Lalo y a toda la gente que me está viendo y que me va a ver, les consta que mis hijos no son un resultado de un día. Mis hijos están desde enredar cables, este, desde en un momento hacerse técnicos, desde ser parte del staff técnico. Ellos han pasado todo el proceso como sonido. Bueno, de hecho, tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí sentados. Tuvimos esa oportunidad de platicar. De hecho, este, vivimos ahí por ahí un paseo de Los Ángeles a Phoenix, donde tuvimos tiempo de conocernos, de platicar. Y, este, precisamente es como obtuvimos esa historia, ¿no? Que no fue nada fácil. No, es una cosa que, ¿por qué? Porque es familiar. Yo hay veces y también los ubico, ¿no? Porque, si no es que trabajamos, le digo, no, somos familia. Imagínate que yo te dijera, no, yo a mi hijo le compré esos tenis, o a mi hijo le compré eso, mi hijo, no, o le di su escuela, no, es mi obligación. Como padre, yo estoy obligado a eso. Y tú, como hijo, estás obligado a ayudar a tu papá. Entonces, no fue trabajo, simplemente fue una ayuda familiar, porque nosotros vivimos en familia. Y yo tengo tres familias reunidas, o sea, de tres matrimonios, pero la verdad, yo no soy como la... No, no, la verdad, sinceramente, la verdad, sinceramente, no, yo todos mis hijos juntos, y ahí lo ven ellos, y juntos para todo. Y ahí vamos, ahí vamos todos, si nos va mal, nos va mal a todos, si nos va bien, nos va bien a todos. Así es la familia, ¿no? Y de una otra forma, yo creo que eso ha sido la columna vertebral de lo que hago, ¿no? Que la verdad, yo si ahorita, en este momento, y te lo digo así con sinceridad, si ahorita, en este momento, tomo el teléfono y le hablo a la mamá de mis hijos, o le hablo a mi primera esposa, le digo, oye, te puedo pedir un favor, quiero que me hagas esto, y esto, y esto, me lo hacen. ¿Por qué? Es cordial la relación. Porque yo llevo una excelente relación, y se los he dicho, nosotros como pareja nos separamos, pero tenemos hijos en común, que los hijos y las relaciones para toda la vida. Cuando se te ofrezca algo, aquí estoy, y el día que se me ofrezca, espero que salen confianza de que tú correspondas a lo que soy contigo. Y se ha pasado, ha pasado, un día tuvimos, este, estábamos nosotros en Estados Unidos, y mi hija tuvo, este, un ataque fuerte de ansiedad, andaba en exámenes, y luego, pues tomar café, y no dormía, no dormía, entonces le dio un ataque de ansiedad tremendo, y no había nadie en la casa, imagínate, para una ansiedad, que no hubiera nadie en la casa. Y de momento, Dios mío, ¿qué haces? Espérame, pum, pum, oye, te puedo pedir un favor, fíjate que mi hija si, ¿dónde está? Ahí voy. Qué buena onda. La mamá de mis hijos, o sea, la mamá de los juniors, la mamá de mis hijos fue con una de las hijas de Claudia, de mi nueva esposa, y fue ella, y estuvo con el doctor, y estuvo al pendiente, y eso solamente se hace cuando realmente tú no eres una mala persona, ¿no? Yo creo que la gente que quiera ver cómo le ha ido a su unido cóndor en familia, pues que voltee a ver a mi familia, ¿no? Yo creo que eso es lo Cómo están mis hijos, cómo están mis hijas, y todos estamos bien, no les hacemos daño, a nadie le hacemos daño. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? También, este, tener esa paz. Yo me voy a la parte de la música, ¿qué está pasando con la música actualmente? Mira, lo de la música, ahorita, lamentablemente, pues como siempre, ¿no? Pero hoy sí lo estamos viendo un poco más raro, ¿no? Lo de la música, la gente ya no voltea a ver hacia adelante, sino ahorita se está volteando a ver hacia atrás. A lo mejor siguen algunos que hacen lo mismo, pero ahorita, por ejemplo, yo siento que se está usando mucho de la cumbia en la Ciudad de México, hay mucha cumbia, este, la salsa la están dejando a un segundo lugar, hay muchos artistas y muchos países que la verdad ya no producen salsa, ¿no? Como Colombia, como Puerto Rico, pero hay países que ahorita están produciendo muy buena salsa, como Cuba, como Dominicana, desde hace mucho tiempo, no es más cuestión de escarbarle, ¿no? Claro, donde sí es válida la música con tradición, la música de catálogo, la música que le llaman los clásicos, pues cuando los hizo la persona, entonces haga un éxito, yo puedo poner clásicos, mis clásicos, porque yo los hice y para mí no fue fácil hacer música, ¿no? ¿Por qué? Porque no me vendían discos, porque me cerraban todas las puertas, pero a mí me cerraban las puertas de Estados Unidos y Puerto Rico, pues yo volteé a ver a Perú, a otros países, a Ecuador, entonces así son las cosas, ¿no? Pero es bonito que haya competencia, pero tocar todo lo mismo. Exacto, ¿por qué no se exigen? Mira, no se exigen primero que nada porque ahorita el elemento que hemos venido mencionando ahorita últimamente de una manera superficial y no hemos sido directos, que se llaman redes sociales, de una u otra forma ya también son parte fundamental, ¿por qué? Porque, digo, debemos de saber y si tú lo tienes que aceptar, puedes o no aceptarlo, pero debemos entender que ahorita ya eso es un negocio, ya ahorita ya hay muchos que ya se volvieron ricos, que no tenían mucho y ahorita ya se volvieron ricos a través de las redes sociales, a través de agarrar una cámara y manejar unos aparatos de edición y se hicieron llamar youtubers y siguiendo los pasos que no los han llegado, pero siguiendo los pasos de Luisito Comunica empezaron a agarrar a crear contenido, pero a base de nosotros, de toda nuestra labor, algunos sí, de una manera así como agárramete de la mano y los ha uno llevado para acá, pero la gente es malagradecida, ¿no? Entonces, todo esto que hace que hay cosas que no ganan, hay música que no ganan, ¿estás de acuerdo? entonces ahí hay comunicación con los sonidos y dicen, no, ponte unas que no haya registro, entonces ya te mandan el catálogo, ya estás trabajando para las redes sociales. exacto, y por qué se prestan a eso, porque realmente, o sea, nos damos cuenta que ustedes están cayendo en el juego de los youtubers, influencers, creadores de contenido. A lo mejor no es tanto así, no es tanto caer en el juego de ellos, ¿no? Pero sí en un momento dado estamos tratando, intentando, intentando romper la piñata y al momento de romper la piñata uno de los golpes a la izquierda lo seguimos dando y luego regresamos el de la derecha, a lo mejor es lo que tú quieres decir siguiéndole el juego a los youtubers, pero lo que nosotros queremos es romper la piñata, ¿no? Pero sí, te puedo apostar y lo digo con sinceridad que a lo mejor los dedos de la mano me alcanza para decir cuáles son los sonidos que compran música de todo el ambiente sonidero. Ya no compran música, ya no me están esperando que le regalen, que salgan y ya muy pocos van, vas a tepito y te dicen no, güey, ya no es negocio, y hay gente que la verdad sí tiene una discomanía que una manía melomanía que la verdad pues este tiene hasta tres versiones de un disco y lo encuentra y ¡ay! este está más nuevecito y lo compra. Claro. De verdad, yo te lo digo porque la verdad una de las cosas que más me critica mi esposa es eso, ¡ay! ya vas otra vez con la música. Pero pues así soy feliz y me dice ¿para qué compras un chingo de discos si de todas manadas siempre pones las mismas? y le digo y le digo es que la música se le tiene que dar continuidad ajá, sí. Un éxito si yo te contara la historia de los discos es más le voy a dar una exclusiva a Pegaso. ¡Gracias!